Yo andaba por ahí, buscando como un lobo a su presa Mandé champán a una mesa donde había tanta belleza como me gustan a mí Y cuando te vi, bailando pina con tu amiga Yo me sorprendí, yo me sorprendí Yo loco pa' bailar contigo, y loco pa' bailar con ella Y yo, queriendo con la voz, y la no queriendo ser Y yo, y loco pa' bailar contigo, y loco pa' bailar con ella Y yo, queriendo con la voz, y la no queriendo ser Y yo diría, que estaba a punto de cumplir mi fantasía Y creyendo que toda me la sabía, pensando que a la dos me llevaría Y aunque quería, no pasó Ay, aquí salí sobrando yo, mi instinto me traicionó Aquella vuelta se cayó Y yo, yo loco pa' bailar contigo, y loco pa' bailar con ella Y yo, queriendo con la voz, y la no queriendo ser Y yo, yo loco pa' bailar contigo, y loco pa' bailar con ella Y yo, queriendo con la voz, y la no queriendo ser Caliente, ay, 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 ay La ciudad es chulo Yo queriendo estar con la voz, y la no es un drama Se nota de lejos que se ama Yo loco pa' bailar contigo, y 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 loco pa' bailar contigo. Yo loco pa' bailar contigo, y loco pa' bailar con ella y yo, queriendo con la voz, y la mujer y el docente, ella y yo. Yo loco pa' bailar contigo, y loco pa' bailar con ella y yo, queriendo con la voz, y la mujer y el docente, ella y ella. A mí no me interesa que se quieran, pero déjense querer, y si van a hacer los cumpleaños, déjenme el plomo de parter, que yo quiero comer. A mí no me interesa que se quieran, pero déjense querer, y si van a hacer los cumpleaños, déjenme probar el plomo de parter, a mí no me interesa que se quieran, pero déjense querer, y si van a hacer los cumpleaños, déjenme probar el plomo de parter, déjenme probar el plomo de parter, que yo quiero comer. ¡Gracias! ¡Gracias!